ok 4 2 va hijo de su no mire, lejos vencido ok 5 2 eh 5 2 no mire, lejos jajaja iiii iiii 6 2 eh iiii pasé pasé también me lo chingaste iii 7 2 7 2 2 7 jajaja 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 8 2 8 2 jajaja si te tomo esta no esta preso del tablo jajaja y jajaja 9 2 Con esto, con esto es lento que está bien ¿Estás tocando línea? No sé, no sé, no sé qué decir ¡Y no!